¿Pero si no estás lloviendo? Sí. Vamos bien. Sí, estamos poniendo con el tiempo para ver lo que sí. Cuando el policía nos atrasó, no es tanto lo de la zona, pero me salió para entrar. Sí. ¿Es senior? ¿Sí? ¿Sinero? Él es senior. Está en dos y es una vez. Sí, sí, sí. Ay, sí. ¿Y ya te escuchacho el tema de la pesada con el agua? Encantada. No, 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 no. No, 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 no. Muchísimas gracias. ¿Vale, señor? ¿Esto tienes el chingo? ¿Sí?